Música Voy a preparar cebolla caramelizada Para ello tengo aquí dos tremendas cebollas de fuentes Son una maravilla, pero el tamaño es exagerado Necesitamos sal, aceite, azúcar moreno y un poco de vinagre balsámico de Módena aunque podéis utilizar cualquiera que os guste He lavado y he troceado en tiras las cebollas ¿Veis? Y ahora en una sartén voy a poner aceite y a fuego medio voy a empezar a pochar la cebolla Ya tengo caliente el aceite Ahora abulta mucho la cebolla pero conforme se vaya cocinando va a bajar el tamaño Le espolvoreamos sal Y dejaremos que se cocine suavemente Bueno, mirad que cantidad de agua sale de la cebolla Así que esperaremos a que se evapore todo este agua, todo este caldo Y luego le añadiremos ya el azúcar moreno Ya veis como esta blandica tiene todavía que cocinarse un buen rato Pero mirad como ha disminuido el tamaño Entonces cuando veamos que ya se ha consumido todo el agua le añadiremos el azúcar Bueno, pues ahora voy a añadirle el azúcar He puesto aquí 6 cucharadas de azúcar moreno unos 125 gramos Y ya está listo Dejaremos que se siga cocinando Ahora le voy a añadir una cucharada de vinagre de módena y continuamos cocinándolo Bueno, pues mirad como ya no tiene nada de caldito Está caramelizado Esto es una maravilla Para acompañar Lo que os apetezca Está fenomenal En los bocadillos de perritos calientes En hamburguesas Para acompañar una carne y un pescado De verdad que es maravilloso tenerlo Ahora voy a meter la cebolla en distintos frasquitos para luego hervirlos y que así se me conserven pues un año o incluso más Tengo aquí bien lavados los frascos donde voy a meter la cebolla Tienen que estar súper limpios para que luego no tengamos ningún problema Bien, pues ahora vamos a llenar los frasquitos Chau. y le cerramos bien preto el tape así vamos a llenar todos y a continuación los serviremos una vez hemos llenado con la cebollita los frascos los hemos cerrado muy bien y ahora los ponemos en una cazuela pero cubiertos de agua el tape tiene que estar cubierto de agua y vamos a tenerlo hirviendo 30 minutos bueno pues tenemos ya terminada la cebolla caramelizada y hecha la conserva veis aquí tenemos el tarrito con la cebolla deliciosa y en el caso de los frascos podemos mantenerlos así a temperatura ambiente como están hervidos un año, dos años pero no creo que le demos tiempo porque son deliciosos